Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto los dos primeros episodios de WandaVision, la nueva miniserie de Disney Plus o Plus, como vosotros prefiráis, que se ha estrenado hoy y que vamos a pasar a hacer unas primeras impresiones, que nos ha parecido, que creemos que nos podemos encontrar en esta serie, que es lo que nos ha gustado, que es lo que menos nos ha gustado. En fin, vamos a analizar qué han sido estos dos primeros episodios y qué nos parece la serie. Y nada, como siempre, si os gustan este tipo de reviews, podéis suscribir, darle a like si os gusta el vídeo y comentadme abajo qué os ha parecido vosotros, qué pensáis de esta serie, en lo que esperabais, no lo esperabais así, decid abajo todo lo que queráis. Y sin más, vamos al lío, pasamos a la review Café con Series. WandaVision, el inicio de la fase 4 del UCM. Bueno, pues WandaVision es una miniserie que ha estrenado hoy mismo Disney Plus o Disney Plus, como queráis llamarlo. Constará de nueve episodios. Los episodios son cortitos. El primero creo que dura 27 minutos, el segundo llega a 33, pero claro, el segundo ya es porque te vienen capítulos anteriores, después las letras del final son bastante largas, por lo que también si les recortamos los capítulos anteriores y los de las letras del final, al final se nos quedan unos capítulos de pocos minutos, 20 y cortos. En esta serie vemos a los personajes de WandaVision y Misión que están como dentro de unas sitcoms. De hecho empezamos como en las sitcoms de los años 60, 70, así como en Brujada, toma la referencia de Embrujada y cuando termina el segundo episodio vemos ya como hay un paso como hacia las sitcoms de los 70 por el vestuario porque ya empezamos con el color en la serie, los primeros episodios, los dos primeros episodios son en blanco y negro y la verdad que son detalles chulos, están muy bien hechas, las actuaciones tanto de Paul Bettamy como de Elizabeth Olsen son muy buenas, son dos muy buenos actores y lo dejan ver en la serie, se meten muy bien en este papel. Ahora si esperáis una serie de Marvel al estilo de Los Vengadores o algo de eso, no lo vais a ver, es más, eso, una sitcom, una homenaje a la sitcom. También es verdad que hay detallitos que nos están diciendo que Wanda está allí contra su voluntad, Misión se supone que está muerto, no sabemos nada más de lo que ha podido ocurrir con él. Él murió en Endgame y que sepamos no ha vuelto a la vida. Quizás esta serie nos pueda desvelar algo de ello. Yo leí los cómics en su momento, en los años 80 yo leí los cómics de WandaVision y la verdad que no son precisamente mis preferidos, no es una serie que a mí me terminara de encantar, pero la verdad que la personalidad tanto de Elizabeth Olsen como de Paul Bettany le da un plus a la serie que aunque no sea una historia que a mí me encante, me enganchan los personajes porque ya lo hemos estado siguiendo durante distintas películas, tenemos cierto aprecio a ellos. Yo para mí, la Bruja Escarlata es el personaje más poderoso del UCM, aunque muchos digan que es la Capitana Marvel. A mí, Carol Dumberg, me parece que su potencial es inferior al que tiene la Bruja Escarlata, que también es verdad que la Bruja Escarlata en un momento dado puede ser peligrosa porque como tome la derivada negativa veremos a ver cómo escapamos. De hecho, yo en un principio pensaba que este mundo, esta vida en la sitcom, la había creado la misma Wanda para poder vivir tranquila con visión, ya lejos del mundo, ya una vez acabado porque estamos justo después del acontecimiento, ya os digo, de Endgame. y era algo creado por la misma Bruja Escarlata tras el dolor de la muerte y pérdida de visión. Pero por lo que da a entender la serie, parece que es que alguien la ha encerrado ahí y está la conciencia de ella obligada a estar en este particular universo de la sitcom. Es simpático, es simpático. Sabemos que en el transcurso de estos nueve episodios veremos personajes conocidos del UCM como Mónica Rambeau, que era la hija de la compañera de Carol Dumberg, de su amiga íntima, aquella que tenía. También veremos a Darcy Lewis, que era la amiga de Natalie Portman en las películas de Thor. Así que vamos a ver caras conocidas, alguna más también. Algún agente, este agente de FB que salía en Ant-Man, también parece que va a aparecer en la serie. Así que vamos a ver distintos personajes que van a aparecer en este universo creado por Wanda, donde han encerrado a Wanda. Wanda es un personaje que puede dar mucho miedo a mucha gente y puede ser que sea una especie de prisión mental que han creado para ella. Todo lo que estamos viendo. Él la hace más probable. Y esta serie tiene gran importancia porque debe enganchar con los acontecimientos que veremos en la próxima película del Doctor Strange. Es verdad que se supone que la última película de Spiderman, la de Far From Home, era ya de la fase 4, pero realmente parece más un epílogo de la fase 3 que una nueva peli de la fase 4. Y la que viene ahora de la Viuda Negra es como un recordatorio de lo que fue el personaje. Así que realmente la fase 4 de UCM empieza con esta serie, por lo que teníamos muchas ganas de verla y ver los acontecimientos que Deriva pueden tomar. Es verdad que nos lo están dando a cuenta gota y se están centrando más en lo que es el homenaje a las sitcoms, a la parte de comedia, que realmente tiene momentos que me han parecido muy simpáticos, tanto de Paul Bettany como de Elizabeth Olsen, pero a mí, por ejemplo, la risa enlatada ha acabado cansándome ya de que sí, que era lo que se estilaba, que lo que intentan hacer es un reflejo de lo que son esas sitcoms, pero demasiado a lo mejor algunas veces. Y por lo demás, bien, una serie que va a ser una serie sencilla, una serie para ver y que con cuenta gota nos va a ir desvelando cositas de lo que va a ser la fase 4 de UCM y donde vamos a ver por qué Wanda está metida en esta dimensión o en este mundo ilusional de ilusiones en el que la vemos. Pues nada, en este vídeo, como podéis ver, no hay spoilers, simplemente comentar un poco de qué va la serie, de qué es lo que nos podemos encontrar y ya según vayamos viendo, podemos ir haciendo un capítulo a capítulo a partir de la semana que viene o ya veremos. Según veamos el interés que tiene la serie y según os haya parecido a vosotros. En definitiva, la serie al final va a ser un homenaje a la sitcom, a la historia de la sitcom. Parece que desde los años 60, 60, 70, por los dos primeros capítulos parece que son de los 60, quizá vengan ahora dos de los 70, dos de los 80 o tres de los 60. No sé cómo van a hacerlo, pero sí que va a hacer eso. Un homenaje a esta serie de situación enmarcada en un escenario normalmente fijo y que son parte de la historia de la televisión. Después, con contagotas, recibiremos información de lo que es el UCM, del que podemos esperar de la fase 4, aunque tampoco os penséis que va a ser una cosa de locura lo que vayamos a ver en esta serie, en mi opinión, que enlazará con la próxima peli del Doctor Strange y ahí ya sí que nos meteremos aún en materia. Y nada más, la segunda serie ya os digo que yo creo que está entretenida, que va a gustar, pero que tampoco es nada, que vayamos a volvernos locos con la serie. Más o menos la conclusión para mí es esa. Una buena serie, una serie entretenida, pero que tampoco te va... Una serie para fans, una serie que a los fans del UCM nos va a gustar, pero que también nos va a dejar con ganas de más cositas. Y nada más, como siempre deciros, que si os gustan este tipo de reviews, podéis suscribir, darle a like y comentarme abajo todo lo que queráis. ¿Qué os ha parecido a vosotros este primeros dos capítulos de WandaVision? Está entretenido, está bien. Y nada, pues ya nos seguimos viendo mientras vosotros queráis en vuestro canal, Café con Serie. Un saludo. Hasta pronto. Adiós.